El arte urbano engloba a las diferentes expresiones artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o como simple representación artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional más predominantes en cada territorio. En San Luis Potosí existen tres mujeres dedicadas a este tipo de arte y Janine es una joven que quiso plasmar su propio estilo en un terreno que aseguró es todavía dominado por los hombres. Sí somos muy pocas, a diferencia de los hombres que se están en este momento en el medio, sí es como un 5% a comparación de lo que es. Dibujar proporciones más grandes fue lo que motivó a esta joven para explotar su creatividad en el arte urbano. Me gustó también mucho como el contexto que es dejar algo tuyo que sea tangible, por así decirlo, y que mucha gente lo vea. Creo que es muy interpretativo y creo que la calle también puede formar parte de un museo. No fue fácil que su familia aceptara el trabajo de Janine, pero ha demostrado que del arte urbano también se puede vivir. Hay muchos mexicanos que están en Europa trabajando, que están en Sudamérica, que están muy fuertes ahorita, marcas como muy grandes están buscando a gente que hace arte urbano para que sean representantes como de su campaña. Y como todos los artistas, ha trepado andamios, armarlos, cargando botes de pintura y fondear una pared. Y le ha costado trabajo lograr la equidad. Ha sido difícil quitar esos prejuicios que se tienen de los artistas urbanos y su trabajo habla por sí solo. Ha viajado por varias partes del país. Su objetivo es llegar a Sudamérica. Recientemente presentó una de sus obras denominada Arte Libera, donde refleja un poco lo que era el Centro de las Artes y lo que hoy significa. Para Global Media, Miguel Ángel Lucio.